Viene una combinación pesada, este es un tipo de sal como que sabe a limón y este es el famoso gancito, entonces primero algo amargo, después algo dulce Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, como ustedes sabrán, siempre andamos probando cosas por todo el planeta Incluso en esta gira hemos probado cerveza local potente, bebimos sangre de vaca recién salida del cuello que si no han visto ese video, no sé qué están esperando Siempre andamos probando de todo, pero hoy vamos a invertir los papeles Hoy quiero que diferentes tribus que vamos a visitar a lo largo de esta gira por Etiopía y niños y todo el mundo pruebe diferentes dulces y diferentes snacks que tenemos nosotros en América que son muy famosos, por aquí traigo galletas famosas de mi país traigo meneitos, traigo papiolas, bolitas de queso, traigo incluso algo que le pone la lengua azul cuando usted se lo come Ando de todo, así que esa es la misión que tenemos el día de hoy ver cómo reaccionan a lo que para nosotros es tan normal allá en América que normalmente está muy condimentado, salado o demasiado cargado de azúcar y dulce Unos chirulitos que esto es como maíz frito con leve, leve, leve picante y mucho condimento a ver qué les parece lo devolvió Bienaving y oh y tú para La gala... Pues… Ajá! pacífico fruto! No, no fish! Corkino? esto que tenemos aquí se llama limoncho y es como una sal que trae sabor a limón y es ácido quiero ver cómo reaccionan a este sabor vamos a ver qué opinan de este sabor a ver cómo reaccionan no les gustó el limoncho no les gustó como que estaba amargo pero ahora sí les gustó ahora sí vean que siguen pidiendo más que curioso todos los sabores les gustan como que primero le toman el golpe y ya les gusta tenemos un maíz pero que viene con azul les va a poner la lengua azul a todos y me da curiosidad a ver cómo van a reaccionar estos son meneitos es un snack que viene horneado con que es h lo prueban con cuidado le gustaron los de queso y dice que quieren probar un sabor diferente entonces vamos a darle este que viene en fuego yo creo que éste trae como bastante chile aunque ellos ya comen bastante en su vida diaria los niños lo quieren probar también me da mucha curiosidad saber cómo reaccionarán a esto les gustó y lo más increíble es que prácticamente ni siquiera se dan cuenta que tiene chile de los acostumbrados que están a comer también cosas con chile en este país uno de los chocolates más famosos de la tierra un sneaker siempre primero comparten esto es una jipi aunque la fábrica dice que es un jipi es una jipi y punto es un sorbeto cubierto de chocolate dulce qué curioso como siempre lo comparten son muy 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 solidarios tenemos los skills que son medio ácidos y tenemos las ranchitas que es como maíz tostado con queso y picante tiene mucha habilidad para comer estando en los ancos viene una combinación pesada este es un tipo de sal como que sabe a limón y este es el famoso gancito entonces primero algo amargo después algo dulce un chau un poquito más un poquito más lo que haciendo, y algo más que me hace qué grame clame Vamos a darle unos M&M's algo extra dulce A una tribu que básicamente solo come granos De vez en cuando carne Aquí estamos con el líder Unos niños A ver qué opinan de esta sobredosis de azúcar Aquí tienen Sí, sí 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 Más ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Dónde vas? Lo voy arir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, tengo mucho más ¿Verdad? 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 ¿Verdad, verdad? ¿Verdad, ¿verdad? No, 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 no ... bueno amigos míos finalmente aquí se acaba el vídeo de hoy cuéntenme a ustedes qué les pareció este vídeo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados no está de más repetirles lo que les dije al inicio la única finalidad de este vídeo era ver qué opinaban personas de tribus que están acostumbradas a otro tipo de sabores a la carne de cabra la carne de vaca a los cereales a cosas que se consiguen en el campo qué opinan de lo que nosotros consumimos como snacks como cochinadas en el otro lado del mundo cuéntenme cuál fue su reacción favorita o cuál es su chuchería de américa favorita no se olviden de suscribirse compartir el vídeo si les gustó y nos vemos en el próximo vídeo pura vida y besitos de alguien que les dio chocolate sal sabor a limón y diferentes cosas a tribus africanas